¡Hey! ¡Hey! Sabroso, sabroso, sabroso ¡Hey! 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 Y el saludito va para el turismo de Andrés, hasta ayer nos la me callo ¡Familia Ávila! ¡Con estrellas de la Cucumbia! ¡Hey! ¡Hey! Un saludo para la familia Franco de Aguayo y Calcucana Y eso suena sabroso, suena sabroso ¡Hey! A la familia Viste, a la Jumila Alvarado Allá en Santa Catalina ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Hey! ¡Hey! Y nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco Ahí viene el Salón Coliseo ¡Cómo la baila, cómo la goza! ¡Hey! ¡Hey! Y es el estilo único, que nos caracteriza Estrellas ¡De la Cucumbia! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, carlito! ¡Hey! ¡Y el saludito va hasta allá! ¡Y no pidas, me cayó! ¡Para la agrupación adictiva sonidera! ¡Al tren mismo, Johnny! ¡Vamos ahí! ¡Hey! 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 Lo que te gusta, lo que tú esperabas en este subarrache ¡La pura belleza! ¡Sí, señor! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Que no te confundas! ¡Eso es el estudio de la cumbia! ¡Sí! 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 ¡Síguelo! ¡La puta galleta colmana! ¡ swojejía de rescatarla! Y de transporte, ¡sabroso! para la familia Cristobal Ahí antes se escapan Lo que le gusta mi gente La pura Huegua... Huegua! Saludos, para la familia Gaidera Sanche de Les 44 ¡Si인데요... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!